Y en la inspección de Maguare, ubicada a 30 minutos del casco urbano del municipio del Doncello, se celebra por estos días el séptimo festival de la danza de la labor cauchera, en el cual participan ocho candidatas. Hola, saludo cordial para todos los seguidores de Noticias TV5. La inspección de Maguare se realiza este sábado el séptimo festival de la danza de la labor cauchera. El presidente del comité de caucheros de esa localidad nos acompaña para hacer la invitación. Correa, saludo. Muy buenas tardes, sí, mi nombre es Jaime Guevara Calderón, soy el presidente del comité de caucheros del municipio del Doncello. Estamos invitando a todas las personas que se acerquen a participar del séptimo festival de la danza de la labor cauchera, que se realiza en la inspección de Maguare. Allí que se hace, se le da relevancia a toda la cultura cauchera. Tenemos una programación donde inicialmente el viernes 21 comenzamos con unos rayadores, haciendo el concurso de rayados, donde habrán premios para los mejores. Y el día 22 celebramos la parte cultural, es la danza, la labor cauchera, donde participan cuatro parejas de niños. Allí todos son ganadores. ¿Por qué se hace este evento? Porque siempre pensamos que a los niños hay que formarlos para que sean los adultos del mañana y los que lleven estas iniciativas para que no se pierdan. Y luego hay dos, la participación de cuatro candidatas, ya son juveniles. De allí se sacará la embajadora para que participe el próximo año, en el 2024, en el marco de la festividad de San Pedrina, ya que se realiza también el festival de la danza a la labor cauchera. ¿Por qué es importante? Es nuestra identidad. El comité de caucheros está inmerso dentro del proceso de turismo. Allí tenemos una ruta donde se llama la Ruta de la Cultura Cauchera. Es un recorrido de cinco kilómetros aproximadamente. Y es importante porque mostraremos toda la historia como tal, desde 1968, que fue una colonización dirigida por el Estado Central, a hoy en día los avances que hemos tenido acerca de este renglón productivo, ya que es muy importante, no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional, ya que hoy en Colombia contamos con 60.000 hectáreas de caucho sembrada y un gran potencial de producción para exportar. Muchas gracias. Muy amable es el presidente del comité de caucheros del municipio de El Doncillo, haciendo esta invitación a este importante evento, este sábado, en la inspección de Maguare. Con mucho gusto, para Noticias TV5, Giovanni Canacuy.